Cuando la persona está colocada dentro de esta panza de panza, es como cocinar una turquía en tu oven. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los castigos más despiadados de la vida real. Número 10. Peter Niers. La rueda de rotura. 1581. Peter Niers fue un prolífico asesino en serie en la Alemania del siglo XVI. Finalmente fue capturado en 1581 y condenado a ser quebrado en la rueda tras ser declarado culpable de 544 asesinatos. La rueda era un método de ejecución bastante común en Europa durante la Edad Media y principios del Renacimiento. El castigo solía consistir en dos actos. En primer lugar, se ataba al condenado y se le golpeaba repetidamente con una gran rueda destrozándole los huesos. Se ataba a otra rueda y se les decapitaba o prendía fuego. En el caso de Niers, recibió 42 golpes despiadados tras ser torturado durante dos días. A continuación fue golpeado con la rueda desde los tobillos hacia arriba y finalmente asesinado y descuartizado. Número 9. Los ciudadanos de Kronstadt. Empalamiento. 1459. Hay una razón por la que Vlad III, conocido como Vlad, el empalador, se ganó su espeluznante apodo. Vlad ha pasado mucho de su vida construyendo una persona peligrosa. En algunas maneras, su reputación era tan extrema que hacía todo el mundo. El empalamiento era un método de ejecución algo común en la época, normalmente reservado para los crímenes contra el Estado. Se introducía en la víctima un objeto penetrante como un estaca o un gancho y se le dejaba morir. El método era inhumano, pero eficaz. En 1459, la ciudad sajona de Kronstadt, en Transilvania, decidió dar apoyo político a uno de los rivales de Vlad. El cruel dictador respondió sin misericordia. Empaló a 30.000 de sus ciudadanos fuera de las murallas de la ciudad e incendió Kronstadt hasta los cimientos. Según la leyenda, Vlad cenó aquel día entre sus víctimas para verla sufrir. Número 8. San Bartolomé, desollado. 69 después de Cristo. San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret. Según la creencia cristiana, Bartolomé viajó hacia el este y acabó recalando en Armenia. Allí consiguió convertir al rey al cristianismo y fue ejecutado por sus esfuerzos. Según algunas tradiciones y creencias, Bartolomé fue decapitado tras ser desollado. El desollado era un método popular de tortura y ejecución. en Mesopotamia. La víctima sufría enormemente antes de morir por pérdida de sangre o infección. Las representaciones tradicionales del apóstol suelen mostrarlo sin piel. Este método de ejecución inspiró a los líderes cristianos a nombrar a Bartolomé patrón de los trabajadores del cuero. Número 7. Yuan Chonghuan. Lingxi, alias La Muerte por Mil Cortes. 1630. Yuan Chonghuan fue mariscal de campo de las fuerzas Ming en el noreste de China. En 1629 repelió una invasión Yurchen desde las murallas de Beijing. A pesar de su éxito, Yuan recibió intensas críticas de la corte imperial. La presión obligó al emperador Chonghuan a sentenciarlo a ejecución mediante Lingxi o Muerte por Mil Cortes. Yuan fue atado a un poste mientras le arrancaban trozos de su cuerpo uno a uno. Durante la dinastía Yuan, el Lingxi duraba unos 100 cortes. En la dinastía Ming, sin embargo, el método podía llegar hasta los 3.000. Aunque normalmente era una muerte rápida que duraba unos 20 minutos, se dice que los gritos de Yuan se oyeron durante mediodía. 6. Ishikawa Goemon, herido vivo. 1594. Ishikawa Goemon fue un auténtico Robin Hood japonés. Este legendario forajido robaba a los ricos y repartía su botín entre los pobres. También intentó supuestamente varios asesinatos políticos de señores de la guerra, entre ellos el poderoso Toyotomi Hideyoshi. Goemon fue capturado y condenado a muerte por ebullición junto con su hijo pequeño. Los relatos de este suceso han variado a lo largo de los años, pero la mayoría coinciden en un detalle. Mientras estaban sumergidos en un gran caldero, Goemon sostuvo a su hijo por encima de la cabeza en un intento de salvarlo. El resultado de esta acción sigue siendo controvertido. Algunos afirman que esta acción conmovió al verdugo y el niño se salvó. Otros afirman que tanto el padre como el hijo corrieron la misma suerte. 5. Los prisioneros de Diedrich Sonoe, tortura de ratas, siglo XVI. La guerra de los 80 años fue la rama holandesa de la tensión entre católicos y protestantes que se extendió por toda Europa durante el renacimiento. Diedrich Sonoe era uno de los líderes de los Geysen, un grupo de nobles calvinistas rebeldes. Sus tácticas rozaban el salvajismo ya que fue el primer individuo conocido en emplear la tortura de la rata. Sonoe capturaba a algunos de sus prisioneros católicos y los ataba a una mesa con el pecho desnudo. Luego llenaba un gran cuenco con ratas y lo colocaba boca abajo sobre el estómago del prisionero. El cuenco se calentaba con brazas, lo que provocaba el pánico de las ratas. ¿Sabes que tu rata común puede agarrar a través de una caja de desnudo? Sin otras vías de escape, las ratas acababan mordiendo y arañando a su víctima. ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! Número 4. Yuhar Han Bakshi. Ejecución por elefante. La muerte por un elefante furioso era un modo de ejecución popular en partes de Asia y la India. Eran territorios donde se criaban de elefantes para utilizarlos como armas de guerra. Durante la segunda mitad del siglo XVI, gran parte de la India estaba gobernada por el emperador mongol Akbar el Grande. Durante una de sus campañas militares, Akbar viajaba por el territorio de Gujarat. Allí, una mujer habló con Akbar y acusó al jefe militar Yuhar Han Bakshi de asesinar a su hijo. Después de una investigación, Bakshi confesó. Como castigo, fue arrojado a los pies de un elefante de guerra llamado Manmeal y murió pisoteado. Número 3. Mitrídates el soldado. Escafismo. Mitrídates era un soldado persa que fue ejecutado tras presumir de haber matado al rey Ciro. Fue condenado a escafismo, un método persa de tortura. La víctima era colgada entre dos barcas o un tronco hueco y se le obligaba a ingerir leche y miel. La supuesta dulzura de esta mezcla atraía moscas, avispas y abejas que atacaban a la víctima durante días. Además, la leche y la miel harían que los intestinos del individuo provocaran una terrible diarrea que, a su vez, criaría gusanos. La combinación de todos estos horribles efectos llevaría finalmente a la víctima a una muerte prolongada y miserable. En el caso de Mitrídates, supuestamente tardó 17 días en morir. Número 2. Aneustaquio. El toro de bronce. Digan lo que digan de las civilizaciones antiguas, no tenían nada que envidiar a la inventiva cuando se trataba de ejecuciones. El toro de bronce era un artefacto supuestamente inventado en la antigua Grecia. Desde lejos, parecía simplemente la estatua de bronce de un toro a tamaño natural. Pero esta estructura era hueca y tenía una puerta a un lado. Debajo se encendía un gran fuego y se introducía a las víctimas en el vientre del toro. Después, se les asaba. En Roma, Saneustaquio era un general pagano que se convirtió al cristianismo. Como castigo por no someterse a los dioses romanos, el emperador Adriano condenó a Eustaquio y a su familia a morir en un toro de bronce. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Jesús de Nazaret. Crucifixión. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el cristianismo sabe que los romanos eran aficionados a la crucifixión. Después de provocar disturbios y una posible rebelión, Jesús de Nazaret fue arrestado por el gobernador romano Poncio Pilato. Lo despojaron de sus ropas y lo clavaron en una gran cruz de madera. Aunque las representaciones contemporáneas muestran heridas en las manos de Jesús, es posible que en realidad fuera clavado por las muñecas, así como por los pies. Las víctimas de la crucifixión solían soportar un dolor agonizante durante horas o días hasta que se morían asfixiados por el peso. Según los relatos bíblicos, Jesús sufrió durante unas seis horas antes de morir. Los seres humanos llevan siglos ideando formas crueles y horribles de hacerse daño unos a otros. Si eres fan de la historia y conoces otros métodos de tortura, háznoslo saber en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.